Estamos realizando un programa, estamos desarrollando un programa que se llama Arte Rodante que estamos por todas las escuelas rurales, digamos, de la comunidad en este caso ya estuvimos en Lago Futalauken que se le acerca todo lo que tiene que ver con los artistas plásticos a los chicos una banda de música donde los chicos pueden tomar una pequeña clínica de los instrumentos que lleva esa banda, que pueden tocarla por ejemplo la vez pasada lo hicimos con Lago Futalauken donde los chicos pudieron tocar la batería, la guitarra eléctrica, el bajo y conocer un poquito más y bueno, así vamos a continuar por las escuelas que nos quedan que bueno, es Aldea Escolar, Sierra Colorado, Lago Rosario y Los Cipreses así que muy contentos con las actividades y bueno, ya se viene acercando lo que tiene que ver con las fiestas populares seguramente en el mes de noviembre, en este mes vamos a realizar una reunión en conjunto con el Consejo Deliberante con los referentes de las distintas fiestas para ultimar los detalles para lo que van a ser las fiestas del año que viene y bueno, vamos a realizar una reunión en el mes de noviembre